Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de la camiseta número 7 ya de mi lista de las 30 mejores camisetas del 2020. Ya sabéis que esta es una serie diaria que estamos haciendo, si quieres saber cómo acaba el top pues suscríbete al canal, también es importante que dejes un like y que actives la campanita y nada, ponme comentarios si para ti esta camiseta merecía estar o no merecía estar en el puesto número 7 y ahora sin más, comenzamos. Bueno, yo os adelanto que estéis viendo aquí esta camiseta, ponéis un poquito de abrigo, ponéis un poquito de, no sé, una bufanda o algo porque nos vamos a Rusia para hablar de la primera equipación del Spartak de Moscú, hace frío en Moscú, pero han hecho un camiseta en los amigos de Nike, la verdad es que me flipa, al principio me pareció una camiseta bastante básica pero sí que es verdad que innova con respeto a otros años, por lo que he podido leer, esta camiseta homenajea a la temporada 16-17 donde el Spartak ganó su primer título después de muchos años sin hacerlo, desde el 2001 creo que fue, así que también es una camiseta conmemorativa y que siempre nos gustan y que también desprende ese aire retro y ya sabéis que a mí me encanta, con esos rombos a lo largo de toda la camiseta que hacen mención al escudo del propio Spartak que desde mi punto de vista es de los mejores, ya sabéis que no me gusta a mí mucho el rojo pero creo que esta combinación de rojo sobre todo, la franja está en blanca y el negro de pretinas y cuello creo que combinan muy bien esos tres colores y por eso esta camiseta pues también está aquí creo que tiene un buen color, como digo, buena combinación de colores, tiene un muy buen patrón ese patrón es increíble, tiene un muy buen escudo, además es una camiseta que se ve que siempre es la misma pero este año como que innova, típica camiseta en rojo con la franja blanca al medio no sé, son como las de boca que cuando hacen algo distinto siempre tienen más la atención el like por ahí que está en su sitio pero parece que está desperdigado la policía justo debajo que tampoco molesta mucho no sé, como digo, esta camiseta me parece que lo tiene todo para colarse en el puesto número 7 pero ahora quiero que me digas tú si para ti merecías dar más arriba, quizá más abajo no te gusta tanto, te parece simple no sé, el caso es que es una camiseta que yo estoy deseando comprar la estoy buscando en páginas chinas pero todavía no la comercializan así que nada, de momento me tengo que conformar con esta del Zenit que tengo por aquí pero bueno, dime tú si conoces alguna página donde pueda adquirir esta camiseta a buen precio que yo estaré encantado de leerte en comentarios y de comprarla y también es importante que dejes un like, que te suscribas aquí al canal y que actives la campanita porque subo dos vídeos en diciembre y es importante que no te pierdas ninguno también que veas aquí la camiseta número 8 de la lista ya van quedando poquitas, así que como digo, suscríbete que es importante sígueme en mi Instagram, que hago contenido exclusivo queda muy poquito para cerrar esta serie, así que máximo apoyo y mañana nos vemos con dos nuevos vídeos ¡Adiós!